Fernando González de La Quinta Pata está acá con nosotros en donde se cae el show. Fernando es investigador, comentarista, analista, y hay algo que él entiende haber captado del caso Dottolcito y que tiene que ver directamente con Alofoque y Dottol Nastra. Adelante Fernando como dicen por ahí la pista es toda tuya. Sí, estaba yo analizando detalladamente el video que hace el doctor Nastra donde donde se va en lágrimas que por cierto soy muy empático con él y le mando mi solidaridad porque yo soy padre y entiendo que el momento que está pasando debe de ser desastroso, más allá de que él pueda ser quizá un encubridor o que quizá ya pudiera haber sabido la información desde hace tiempo. Entonces me puse a analizar ese video, cómo es que una persona que tiene de alguna manera una responsabilidad ante los medios como los que él trabaja, empieza a narrar la historia de lo que le sucede a su hijo y llega un momento en el que él ya no aguanta más y se van lágrimas. Pero hay una actitud que a mí me parece un poco contraria a lo que pudiera ser y es que se pone una toalla y su capucha de la sudadera que tiene se la pone en la cara. Sigue narrando la historia, sigue llorando, pero nunca más vuelve a mirar a la cámara. También sucede con a lo foge, con Santiago Matías que parece que está al lado, también hace esa actitud de ponerse la capucha sobre el rostro y nunca más vuelven a mirar a la cara. Y eso según la psicología, según lo que yo tengo entendido, es una forma de ocultar algo que tú ya sabes. Es decir, quieres anteponerte a la situación aceptando ciertos errores, pero ya tú sabes con anterioridad lo que estaba pasando. Es una forma como de exponerte y aceptar que ya tú sabías la actitud que había tenido tu hijo ese mes anterior. Y lo único que te quedaba era saltar o sacar esas lágrimas, de alguna manera hilar un discurso que pareciera que tú no sabías y que te acababas de enterar en ese momento. Si hubiera sido así, no estarías con esa actitud, no hubiera estado con esa, digamos, ocultación de rostro que dice mucho. Porque si tú estás enfrentando un problema, lo primero que dicen en el argot popular es dar la cara. ¿Y qué es dar la cara? Mirar hacia enfrente, erguirte, mirar a los ojos a quien tú le estás hablando para que sepa tu verdad. Cuando tú bajas la mirada, cuando tú ocultas el rostro, definitivamente, según la psicología, tú no estás diciendo plenamente la verdad, estás ocultando algo. Y ya se sabe ahora con un video que yo vi ayer por la noche que me mandaron, un video de hace dos meses donde el doctor y Alofoque ya habían tenido una relación, una plática, perdón, una plática donde ya le comentaba en qué estaba el niño, en qué estaba el doctorcito, en qué lo rodeaba a él. Sin embargo, no se hizo nada. Entonces, a mí me parece que esta actitud tan, tan dramática, porque así lo fue, entre lágrimas, entre ocultamiento del rostro, es dramático, me parece que es la forma más factible de poder saber que el doctor ya sabía algo desde mi punto de vista. Él ya lo sabía desde hace un mes. Bueno, pero él sabía, pero a lo que voy, el hecho de que él supiera el suceso como tal, no significa a priori que tenemos que asumir que él tenía conocimiento, en caso de que sea así, del nivel de implicación de su hijo en el accionar de esa noche. O sea, yo sé que él estaba con fulano y fulano y que pasó esto. Ahora, la naturaleza de la relación en sí de esa noche, que a su vez arroja el posible nivel de culpabilidad, no necesariamente él tenía por qué saberlo. Su hijo perfectamente podía ocultarle la versión real de los hechos. Aquí entra otro, otro, otro punto que yo he estado analizando ayer en la quinta pata, que es lo, lo, la relación que debe de existir entre padre e hijo. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor Nastra hizo mucho énfasis en su video, en que él ha trabajado mucho, en que él se ha esforzado mucho para darle una buena educación a su hijo. Pero él se refería a la educación académica, porque enfatizó en que había gastado, gastaba mucho dinero en un buen colegio. Y él pierde de vista lo siguiente, y es que la verdadera educación no se adquiere en una aula. La verdadera educación no está porque tú tengas doctorados o tengas maestrías fuera del país. La educación de verdad, y no lo digo yo, o sea, no es solamente mi opinión. Hay demasiado libro que tiene mucho que ver con eso. La verdadera educación se da en el núcleo familiar, es donde se cimientan los valores y principios que te van a hacer un buen ciudadano consciente de tus responsabilidades y de tus derechos. Pero al mismo tiempo también te va a hacer que tú seas un buen hijo, un buen hijo con amor, con, con confianza hacia los padres. Entonces, si el doctor Nastra dice que había una buena educación con su hijo y que él se desgastó por darle esa buena educación, tenía que haber habido una buena comunicación y una confianza entre él y el doctorcito, y que el doctorcito le hubiera confesado claramente lo que él había hecho. Ocultarle algo a tu padre, algo mal hecho. Primero, no tenía que haber hecho lo mal hecho si realmente él hubiera estado educado. Es decir, arropado por estos valores de trabajar honradamente, de la sinceridad, de no hacer lo mal hecho, de respetar al ciudadano. Entonces, aquí también cae en que el doctor, el doctor Nastra no hizo un buen trabajo como padre. Ahí yo difiero de ti en el sentido de que si fuese como tú planteas, entonces no tuviésemos sociópatas, no tuviésemos psicópatas, gente ajena al sufrimiento del otro producto de sus propias acciones, porque hay sociópatas, psicópatas, cultos e ilustrados que aún así transgredieron al otro ejemplo clásico, la Alemania nazi. Tú querías a alguien más culto que Himmler, por ejemplo. Que Goebbels. O que Heidrich, por ejemplo. Entonces, tú me estás sacando de ahí la facultad de decidir que tiene el muchacho. De decir, mi papá me lo da todo, pero a mí lo que me fascina es estar de malandro en la calle. Lo que pasa es que tú bien lo dijiste. Tenían una educación, esa gente que tú dices, académica. Eran intelectuales quizá, tenían muchos libros en la cabeza, tenían mucha capacidad de reflexión acerca de eso, pero no tenían educación familiar que es completamente distinto. Es distinto difícilmente y está comprobado según la psicología. Si tú crías un niño con valores y principios muy fundamentados, difícilmente se te va a rescarriar. Es decir, si al doctorcito no le hacía falta nada material, quizá le hacía falta algo. Él estaba vacío por dentro. Hay algo dentro del doctorcito que no fluía de tal manera que cuando se reunía con estos amigos, porque no los acababa de conocer, no es verdad que de repente se le ocurrió llamarle. Estas dos personas que lo acompañaron, no el taxista, sino el chiquito y no me acuerdo el nombre del otro. Tenían ciertos códigos donde ellos mismos se hacían sentir bien, porque qué necesidad económica, qué necesidad de tener un teléfono, qué necesidad de tener una buena ropa tenía el doctorcito. Se supone que ninguna, porque su padre, el doctor Nastra, le daba todo, lo proveía de todo. Pero, ¿qué te puedes imaginar cuando estas personas que viven en Villajuana, por cierto? Y no estoy hablando despectivamente de los barrios, simplemente digo que es afable, pero también tiene sus grandes complicaciones de violencia. O sea, no estamos hablando de, digo, no estamos hablando de un ejemplo de barrio, pero Villajuana tiene sus ciertas características que han sido manchadas porque se dan muchos casos de violencia de diferentes formas en ese barrio. Y esos muchachos que van creciendo, que tienen todo el concepto de la música urbana, de todo el movimiento urbano, con todas estas letras donde te incitan a la violencia, a la droga, a la sexualidad promiscua, etcétera, etcétera. De alguna manera, hace un clic en tu inconsciente para que de repente, cuando estés en grupo, puedas desarrollar esos mensajes que te dice todo ese movimiento urbano. Eso es algo que hay que analizar profundamente porque eso es lo que nos está afectando a todos nuestros jóvenes que están en los barrios. Mira cómo la semana pasada en La Guayiga, gente joven, afuera de un drink, compartiendo, escuchando música urbana, aparece un tipo loco y empieza a disparar y mata a una mesera de un tiro en la cabeza. Entonces, lo otro en Villajuana, lo otro que pasó en Villameya, el enfrentamiento entre bandas y tiros y demás y son jóvenes los protagonistas de esos eventos son jóvenes, 18, 19, 20 años, que son los que consumen lo urbano, toda la música urbana. Ese es el taller del doctor Nastra, es el taller de Alofoque, es el taller de Santiago Matías. Entonces, algo está pasando y a mí me parece, aunque yo he escuchado mucha gente defender al doctor Nastra, que como padre no ha fallado, yo creo que para mí sí, para mí sí ha fallado en lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde está la madre? ¿Tú has escuchado declaraciones de la madre del doctor? Porque vivía con ella en Villajuana. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre que se supone que va a defender a su hijo porque lo educó correctamente? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los abuelos? Entonces, sí ha fallado en la forma de educar al niño, porque si tú le dabas todo material, déjame decirte que eso es lo peor que puede existir y está comprobado. Tú tienes que hacer que la gente, que tu hijo, como hace Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es un hombre multimillonario y ¿qué dijo? A mis hijos no les voy a dar ni un peso, ni un dólar van a recibir de mí. Tienen que aprender el valor del trabajo, el valor de ganarse las cosas por sí mismo. Eso te hace todavía más una persona íntegra. Y eso es lo que yo siento que aquí les está sucediendo a los jóvenes. Lamentablemente, es el hijo de un influencer o de un famoso, pero ¿cuántos hay allá afuera que no son nada y que les está pasando lo mismo, influenciados quizá también por el mismo movimiento urbano y por todo lo que causa eso? O sea, es increíble que de repente no esperes a que un hijo tenga un cigarro de una sustancia, cuando tú ves casi todos los videos de Anuel y de Tekashi, etcétera, con un cigarro de esa sustancia en la mano. Y esa es una réplica que hacen los adolescentes, porque yo te escuchaba decir a ti que los niños de siete u ocho años ya tenían conciencia y tenían cierta reflexión de una actitud. Y yo no considero que sea así. Siete u ocho años, el niño todavía no tiene conciencia real de lo que puede ser bueno, de lo que puede, pero no tiene conciencia real de que si yo hago esto. Ya puede decidir. Sí, ok, puede decidir, pero no es consciente la decisión. Y eso es lo que te hace diferente a un adulto. El adulto ya tiene capacidad de reflexionar, capacidad de discernir. Ya sabe que si se pasa el alto, viene una multa o viene un accidente. El niño no. El niño no se pone a analizar que va a llegar el AME y que le va a levantar la infracción o que va a matar a alguien. Simplemente va a tener la sensación de que se pasó el alto. Entonces, me parece aquí que en estos días yo creo que el doctor Nastra tiene que aclarar, tiene que ser muy sincero con él, decirle a toda esa gente que lo sigue, que es mucha, si realmente él sabía con anterioridad desde que pasó el hecho lo que había hecho su hijo. Porque esa es una forma de ser honesto contigo mismo, una honestidad que le vas a enseñar a tu hijo que ahora lamentablemente está retenido en esta medida de coerción que ya que está esperando. Lamentable de ese lado, pero también lamentable la pérdida de Joshua Fernández, que ahora José La Luz, por ejemplo, ha añadido un elemento en torno a un lío con una supuesta muchacha. Sí, estaba yo escuchando ahora el video diciendo que en el barrio, o sea, en Villajuana se maneja la hipótesis de que entre Joshua y el doctorcito había una chica. Estaban compitiendo por una mujer que obviamente supongo que acudió a la discoteca aquella y el doctorcito pues se trasladó a darle seguimiento a esa chica, si es que es lo que dice José La Luz. Yo no, yo no lo creo, hay que esperar a que la información realmente fluya y sea oficial, porque en este tipo de eventos puede suceder lo de Esmeralda y puede suceder lo de la otra chica, que especulamos, especulamos, se tiran demasiado un bombardeo de información para de alguna manera confundir a la opinión pública, para también persuadir o para justificar o para de alguna manera desviar un poco la atención a lo que es el objetivo, que es que lamentablemente un joven de 19 años perdió la vida en esa actitud, en esos hechos donde está involucrado ese joven. Tampoco se está hablando mucho de los otros dos. El Listín Diario dijo ayer y escribió ayer en Instagram que el que dio el disparo fue Chiquito, el jugador de básquetbol que participaba en el grupo, en el equipo de Villas Agrícolas. Listín Diario lo dice así, él fue el que dio el tiro a Joshua. Entonces hay que esperar a ver cómo se va a desenvolver esto. Lo que yo sí insisto y cuestiono es la actitud del doctor Nastra, que eso es lo que a mí me llama la atención, porque es el padre, porque es el famoso, porque es el que siempre a través de su discurso en sus programas es el que vamos a trabajar, vamos a echar para adelante, tú puedes venir del barrio, pero tú con capacidad puede ser distinto, sé honesto, la delincuencia hay que atacarla con todo el rigor de la justicia. Él es su discurso. Entonces, si su hijo realmente es consciente de lo que hizo, tiene que pagar con todo el peso de la ley. En la parte final de lo que planteas, de ser como está sugiriendo ahora José Laluz, el asunto sería más grave para el doctorcito, porque entonces abre la puerta a contemplar que lo que él hizo fue una trama desde cero para comprometer físicamente a Joshua. Claro, yo honestamente no creo en eso, porque yo leí los interrogatorios a los testigos y a menos, a menos, y estoy ya especulando sobre manera, a menos que él también haya fingido lo del asalto. Pero en todo caso, volvemos a lo mismo, una trama para comprometer la vida de una persona. Pero, repito, no me adhiero a esa versión, simplemente analizamos las aristas rápidamente a vuelo de pájaro de todo lo que implica suponer ahora que había una muchacha en medio que se estaban disputando, Joshua Fernández y el doctorcito, joven cuyo verdadero nombre es Wesley Camona. Pero mira, antes de irnos, antes de irnos, hay un detallito que la gente no ha reparado y es lo siguiente. Se maneja la hipótesis de que al salir de la discoteca y al hacer el atraco y se hace toda esta bulla, estos muchachos hacen tiros para dispersar a la gente, ¿verdad? Normalmente, ¿qué sucede cuando, hacia dónde van los tiros? Cuando tú, al aire, ¿verdad? Difícilmente una bala que va hacia el aire te da directamente a la cabeza. Eso no es verdad, yo no se los creo. Para que un tiro llegue directamente a tu cabeza la pistola debe de ir a la altura de tus ojos. Sí, pero es que hubo un disparo horizontal, lo hubo. Bueno, pero entonces. En el interrogatorio, los testigos narran que un disparo fue al aire y el otro fue así. El de abajo ya era con otra intención, no era para despistar, no era para dispersar a la gente. Entonces, póngale atención a eso porque nadie está hablando de eso. Ahora aquí con Aneudi Santos y en La Quita Pata lo voy a abordar más, pero póngale mucha atención a eso, que eso puede ser clave, puede ser clave para que el caso se pueda esclarecer bien, no se borren de esos pequeños detallitos que la gente y la prensa no toca porque ahí es que están las verdaderas señas de lo que realmente pasó. Fernando González de La Quita Pata, gracias a ustedes por llegar a la parte final de este comentario. Recuerden suscribirse a Donde Se Cae El Show y también suscribirse a La Quita Pata. Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto. Gracias.